Hola, buenas tardes, mi nombre es Marino Aliste, yo soy el presidente de la fundación. Hoy día estamos cumpliendo dos años después de un largo trabajo en realidad. En este último tiempo nos estamos consolidando como equipo, como fundación, y en realidad como que ha sido un día muy especial porque hay harta gente que nos está acompañando, hay gente que estuvo desde un principio de fundación que no puede estar como hoy en día, pero siguen como en contacto. Estamos generando muchas redes, sentimos como el apoyo de la gente, sentimos como la confianza de la gente, y en realidad creo que eso nos está como enriqueciendo como personas, como fundación, como miembros de la institución esta. Así es que nada más que dar las gracias, dar las gracias por supuesto acá al medio que está presente, que nos cubre en todo el evento, y que nada, eso, hacer un llamado con la gente que se sume a fundación, que las puertas están abiertas, que tenemos fanpage, que tenemos twitter, que tenemos página web, que nos pueden comunicar por las redes, así que todos los que se quieran sumar como a nuestra labor, bienvenido sea. Así que muchísimas gracias. Hola, yo soy Mariano Listo, soy director de fundación, y los quiero invitar para que se unan. Nosotros estamos trabajando con la familia, con los padres, con los hijos, así que las puertas están abiertas para que trabajen con nosotros. Pueden visitarnos por distintos canales, tenemos por ejemplo el fanpage, tenemos twitter, tenemos página web, por ejemplo, en www.fundaciondanielzamudio.cl, contamos con el apoyo del Frente de la Diversidad, y de todas las organizaciones que están bajo esta misma línea. Así que quedan todos invitados para sumarse a esta linda causa. Yo le diría a los padres, que se les jueguen por sus hijos, que no los discriminen, porque en esta sociedad, aparte de que los que discriminan afuera, sería como mucho que los papás siguieran discriminando, que los amen, que les den toda esa confianza, porque los niños de ahí necesitan todo el apoyo de sus padres para que continúen su vida en forma normal como todos, somos iguales. Hola, soy Iván Zamudio, soy papá de Daniel Zamudio, y a la vez presidente de la fundación de Daniel Zamudio. Cuando un hijo es gay, o está tratando de salir del clóset, también es una carga para él. Él necesita un apoyo grandioso, porque también está en qué haré o qué no haré. Es muy indispensable que los papás estén preocupados de esos detalles. Gracias a Dios yo tuve a mi hijo consciente de lo que era, y traté de ser lo mejor posible con él. La circunstancia de la vida en el hospital, pero pido a los papás que se preocupen de ello. Hola, mi nombre es Pablo Salvador, vocero de la fundación Daniel Zamudio, la que nace para enfrentar a la homofobia en todas sus formas, para dar apoyo a las familias de personas gays, lesbianas y trans, que salen del clóset, a que construyamos juntos una nueva familia. Quiero invitarte a ti a ser parte de esta misión, a que veamos juntos en la diversidad un valor y no una amenaza. Hola, mi nombre es Camila Silva, actualmente soy la embajadora de la fundación Daniel Zamudio, y te quiero contar que para mí la homosexualidad no es un tema, y para ti tampoco debería serlo. Yo elijo a quién amar, tú eliges a quién amar, y por eso nadie nos tiene que juzgar. En la fundación Daniel Zamudio también realizamos diversas actividades. Entre esas está la velatón que hacemos todos los 3 de marzo, en memoria a las víctimas de la discriminación. También hacemos muchas charlas, tanto en colegios, en municipalidades, y en varios centros culturales donde tú puedes ir. Y eso es lo que esperamos, que haya mucha convocatoria, que venga la gente que se interese por este tema, y realmente tú y la persona que está al lado tuyo, tu vecina, todos están realmente invitados. Si eres mayor de 18 años y tienes muchas ganas de realizar una labor distinta, creíme que serás muy bienvenido a unirte a esta nueva familia. Bueno, quisiera enviar un saludo y las felicitaciones correspondientes a la fundación Daniel Zamudio, que cumple dos años. Felicitarlos por el trabajo que están realizando, por superar toda forma de discriminación en nuestro país, por construir un país no solo más tolerante, sino que también más respetuoso. Respetuoso de la diversidad. Así que un gran abrazo y un reconocimiento por el trabajo que realizan. Quiero aprovechar de mandar un saludo a la fundación. Cumple dos años. Creo que es muy importante la labor que realizan. Nuestro país tiene que trabajar de una vez por todas de verdad contra la discriminación, por mayor inclusión. El país lo construimos entre todas y todas. Y no puede haber ningún tipo de discriminación. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Y por eso estamos apoyando, desde todas las instancias, políticas, sociales, ciudadanas, la posibilidad de construir un país mucho más igualitario en que todos nos sentamos parte. La verdad es que quiero felicitarlos una vez más por todo el trabajo que han realizado. Bueno, quiero aprovechar este espacio, este aniversario, para mandarles un saludo y una felicitación muy grande a los voluntarios y a los directivos de la Fundación Daniel Samudio, quienes se están preocupando de un tema fundamental, que es promover entre las familias el respeto, la inclusión, la pedagogía, porque finalmente a uno le toca enseñarle a su propia familia y ojalá que sean ellos un factor fundamental para que la cultura de este país pueda comenzar a cambiar de una buena vez por todas. Muy feliz cumpleaños a la Fundación Daniel Samudio, a nuestros compañeros en el Frente de la Diversidad Sexual. Es importante que seamos cada vez más, que trabajemos juntos y juntas para lograr esa igualdad tan anhelada para nuestra comunidad en Chile. Así que un abrazo grande y espero que sigamos trabajando juntos en el Frente. Mira, desde Acción Gay, Corporación Daniela Prevención del SIDA, un saludo y felicitaciones por estos dos años que no es fácil fundarse, no es fácil convocar gente, no es fácil vender una idea, aunque parezca fuerte la palabra. Y yo quiero hacer una sola inflexión en esto, que es increíble como desde la diversidad se contribuye a una mejor sociedad, aunque sea por hechos dramáticos. Tenemos como las diversidades, hemos promovido leyes como la ley del SIDA, la ley de no discriminación, la ley de identidad de género, ahora el matrimonio igualitario. Por lo tanto, es sumamente importante que instancias así sigan creciendo y también que formen parte del Frente por la Diversidad. Yo creo que la diversidad nunca había estado tan unida como ahora, donde está el mundo lésbico, donde estamos los homosexuales. Y eso es una cosa fundacional también. Y la Fundación Samudio forma parte. Por lo tanto, muchas felicitaciones y que sean muchos más. Hola, chaval, chalón. Un saludo de día sábado que tenemos los judíos, históricamente. Significa que tengan una paz plena, que un día para pasarlos muy bien. Mi nombre es José Púlveda, soy secretario de la Corporación OCHILE, Judíos por la Diversidad. OCHI significa OCHI, y estamos acá saludando a nuestros amigos de Fundación Samudio para acompañarnos y saludarlo, quizá más adelante trabajar en conjunto y felicitarnos porque consideramos que mientras más organizaciones de diversidad haya, mejor, porque el trabajo es mucho. Mi nombre es Eduardo Yañez, soy presidente del Comité Ciudadano de Amplitud. Nosotros estamos acá porque creemos que Chile le debe mucho a Daniel Samudio. le debe un antes y un después en muchas legislaciones y nosotros estamos agradecidos como país y como movimiento ciudadano y político en amplitud de la gestión y del trabajo que está realizando la Fundación Samudio. Por eso es que estamos aquí hoy en su segundo aniversario apoyando todo lo relacionado con el terminar con la discriminación a ir adelante con los cambios que se requieren en la legislación. Hoy día el ministro Lizalde, nuestro diputado Pedro Brown, la diputada Maya Fernández, todos han concordado porque este es un tema transversal, este no es un tema político, este es un tema que nos influye a toda la sociedad para poner fin a la discriminación, al trato discriminatorio en contra de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Es un trabajo largo y por eso es que estamos apoyando los programas de educación que hace la Fundación Samudio para empezar desde los más pequeñitos a poner fin a la discriminación en Chile. Familia, no discriminación y educación son los tres puntos claves que la Fundación Samudio ha definido para trabajar. Nosotros como Amplitud apoyamos ese trabajo y lo compartimos. Reitero, Chile le debe mucho a Daniel Samudio y esto debe ser continuado por la Fundación que lleva su mismo nombre. Nosotros como Amplitud, Nuestra Senadora Lili Pérez, Carla Rubilar, la Cámara de Diputados, Joaquín Godoy y Pedro Brown, todos están apoyando en sus puestos legislativos como representantes congresistas los proyectos que permiten poner fin a la discriminación en Chile y crear una sociedad más justa, más abierta, más tolerante. Así que por eso estamos aquí hoy día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!